Año 1912, 15 de abril, 2.30 de la mañana. Una tragedia, pocos sobrevivientes, una gran historia de amor. Y un corazón de diamante, que Rose no tuvo todo el tiempo, pero lo lanzó al océano. Un equipo de exploradores se dispone a encontrarlo. Pero en vez del diamante, encuentran algo mejor. Sí, es Jack. Cuando un viaje termina, otro comienza. El paciente, indivirá. El paciente, indivirá. El paciente, indivirá. Todo ha cambiado, todo es diferente. Ahora él está en un mundo completamente nuevo, pero qué pasa cuando todo lo que sabías se ha ido y debes vivir la vida de nuevo en un lugar desconocido. En este verano, Jack está de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!